y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio y miren lo que tenemos por acá de eso les vamos a hablar el día de hoy a pesar de que en el vídeo de aquí arriba el de la semana pasada hablamos en detalle sobre este panel solar y este otro vídeo que tengo aquí arriba habla sobre la batería hoy las vamos a combinar así que vamos a ver cómo se utiliza el panel solar cómo se combina también con la batería las ventajas las desventajas así que quédate porque verá que hoy vamos a estar cargados de mucha información y este combo me encanta y claro que sí porque en el vídeo anterior nos fuimos a este parque fantástico como lo pudiste ver y le estuvimos hablando sobre todo este panel solar de verdad que es uno de mis favoritos y lo vamos a estar chequeando el día de hoy lo vamos a combinar con la batería hoy te vamos a mostrar cómo instalarlo cómo ponerlo en la dirección perfecta para el sol para que puedas cargar tu batería a lo largo y no e e la sal que beck mientras nosotros viajamos y me gusta dejar la bluetti aquí de ver a que sí porque tengo acceso a todos los dispositivos y aquí puedo ir viendo cuánto tiene ya de carga y cuánto se va a cargar pero como lo hago bueno me agarro le conecto el cable aquí y lo bueno de nuestro vehículo es de que tiene muchos puertos de los puertos de carga pero aquí también tiene un puerto de este corriente normal de caso entonces yo conecto aquí y entonces mientras nosotros vamos rodando ella me está dando muy buenos watts para poderla cargar así que voy cargando mis dispositivos pero también la voy cargando a la batería así que para nosotros es ideal siempre dejar la batería allí y así como pudimos probar cómo funciona en su totalidad esta batería solar como lo pudieron ver en el vídeo anterior lo conectamos de muchísimas formas como se puede utilizar en nuestro viaje a la computadora hasta imagínense una lavadora portátil algo muy importante cuando uno está viajando imagínense así que vas a poder encontrar toda esta información lo pudimos conectar a una nevera esto lo puedes hacer prácticamente sólo con bluetti pero la aplicación fue algo que me verdad que me sorprendió muchísimo con todas las opciones que tiene esta batería de verdad que se pone al día con todos los trabajos que podemos nosotros hacer online estemos donde estemos vamos a tener siempre corriente con nosotros ya que una herramienta fundamental poder tener la energía del sol poder captarla en esta batería y miren aquí no están 261 watts directo así gratis pero algo muy importante que tienes que hacer tú es que no colocarla sin saber que luego le va a dar sombra miren como aquí el sol no da directo porque este panel solar necesita siempre tener una luz directa así que le llueva ese sol directo que no tengas ningún árbol a ningún lado para que puedas aprovechar al máximo y durante el día tú lo vas a ir moviendo poco a poco como te lo mostramos en el vídeo anterior las patas que tiene por detrás así que es una gran herramienta no importa cuál sea el panel solar tienes que ponerlo en una buena dirección en especial esta marca blue eti tiene excelente calidad lo puedes agarrar de esta manera no es nada difícil muy práctico tiene su sistema de cableado por detrás así que tiene esos cables m4 profesionales que son este waterproof así que ten cuidado de no tener que no te llegue a la sombra de esta manera así que lo va a poder colocar de una forma ideal no obstante blue ati tiene otro sistema otro modelo que también está en 120 watts como en 200 watts que también tiene el mismo sistema de cableado tiene las mismas herramientas y componentes solamente que es de 120 watts el que nosotros tenemos es de 200 watts en cambio estos son unos elásticos que se ponen de una sola forma y ya el de 200 watts que nosotros tenemos de la que se puede regular igual tiene sus estuches se puede mire plegar fácilmente está otro modelo de la blue eti también me gusta mucho pero es de 120 watts como te lo estoy diciendo así que lo vas a poder colocar de esta manera ojo esta versión es más económica de blue eti lo puedes colocar esta forma y verás que vas a poder conectarlo con cualquier batería solar tanto como la blue eti como de otras marcas en nuestro caso no nos gusta a nosotros nos gusta blue eti en especial este modelo de la 3b e b3 a de 600 watts que la pudieron ver en el vídeo anterior de una vez nos está dando miren 160 watts allí gratis disponibles para ti bueno les voy a ver voy a explicar cómo estamos utilizando en este camping como estamos utilizando el panel solar a su máxima disposición y la batería todo a la misma vez conectado con la nevera tienen el panel solar entonces sacamos el cable lo conectamos con el m4 que tiene derechito lo puse en el ángulo mejor posible un poquito más de 45 lo importante es que la sombra sea perpendicular que sea igualmente recta atrás porque hay veces que la sombra va y viene eso quiere decir que no está derecho entonces yo les aconsejo que la sombra sea derecha atrás entonces bueno venimos con el cable entonces colocamos la blue lluvete aquí le ponemos algo para tapar la del sol y aquí estamos ya cargando está al 99 por ciento pero a la misma vez está consumiendo porque necesitamos que la nevera esté conectada entonces veamos estamos está entrando 68 watts y aquí está cargando 79 veces que la nevera se está en standby pero bueno sigue el cable de la nevera por aquí conectamos la nevera acá entonces por acá está la nevera ese número está a tres grados un lado y menos 7 el otro entonces a la misma vez ella tiene su propia batería miren cómo está aquí que sí que ya está full entonces ya va utilizando la energía de la batería que se está cargando con la blue et y pero a la misma vez la blue et y la estamos cargando con el sol bueno a esta hora de la mañana se está cargando con el panel solar comenzamos a cargarlo y eran las tenían que hace dos horitas más o menos pero estaba como el 44 por ciento miren que a esta hora ya un timpito después con este sol que no es el mejor mejor sol para que se cargue tienen todo lo que ya ha ido subiendo que ya está a un 87 por ciento y le están entrando 93 watts claro el panel solar es de 200 pero sabemos que todo dependiendo de cómo está el sol como es del mejor ángulo del panel solar y poquito a poquito va subiendo ahora 101 porque acaba de salir un poco más el sol 102 y bueno digamos que está buscando casi casi el ángulo perfecto y todo lo puedo monitorear aquí desde la aplicación en este caso miren yo puedo estar cargando y puedo estar enchufando otro dispositivo la nevera u otra cosa por el momento no es nuestra idea nosotros solamente estamos aprovechando de cargar lo máximo para conectar después la nevera bueno ya después de ver este inbox vamos a entrar directamente a la página de blue et y punto sea aquí en canadá y ya directamente en la parte de compra podemos ir viendo todas las opciones que hay mire hay grandes baterías para los proyectos que tú quieras todos los modelos de paneles solares son los que vamos a ver en este momento bueno encontramos ya tres el de 200 watts de pv también tiene ver el de pv de 120 pero por lo menos este es el que nosotros tenemos que ustedes han visto en todos los vídeos está este que un poco más corto que es el de 120 pv porque tiene la parte plástica y este otro es el nuevo el nuevo de 350 pero bueno vámonos a ver este que es el que ya tenemos este es el precio esté ya viendo ya todo lo que son ya las especificaciones aquí de verdad que me encanta mucho porque en la página de bluetti ustedes pueden encontrar todos los detalles y ustedes pueden decir si es el panel solar ideal para el proyecto de ustedes y las paticas de atrás como lo habíamos visto pueden compararlo los otros tipos de paneles solares como no carga muy bien por la separación de este el silicio como lo vieron en los vídeos anteriores y aquí podemos seguir pasando tiene muchas fotos muchas descripciones mire cómo podemos colocar tres series de paneles solares de esta manera van a poder agarrar 2 4 600 watts a la perfección así que hay muchas muchas opciones vamos a curiosear este miren tres paneles solares el precio que tiene aquí pero aquí ya estamos hablando de que cada uno me da 350 watts así que ya esto es otra gama este este es para ya otro tipo de proyecto de alta de alta gama pero es que si están geniales de derecho creo que este tipo de panel solar los silicio están puesto de otra forma para comprimir más el espacio porque ver son del mismo tamaño pero miren que igual esté él tienen pero tienen menos espacio que se pierde así que bueno vamos a seguir viendo por aquí vamos a ver otro de los tantos tantos productos que usted puede encontrar de todo así que estén donde estén van a tener simple información y esta es la batería de 600 watts este miren aquí está el precio siguen teniendo su precio promocional miren acá tienen 50 dólares de rebaja y quedan 6 horas por 46 minutos a fecha de publicación de este video donde van a tener seguir teniendo esa oferta y si quieren combinarlo este es un precio ideal porque si ustedes quieren comprar los productos por separado sobrepasan los mil dólares y por lo menos acá si lo quieren combinado tienen una mega mega oferta ya sea que compren el compren el panel solar de 120 o el de 200 y esta batería de verdad que es ideal cuando estuvimos de camping muchas personas se nos acercaron wow es pequeña es súper fuerte así que recomendada pero por otra parte nos vamos nos vamos porque hay un videito que le teníamos guardados a ustedes y es de cómo encontramos nosotros la carpa y nos han preguntado muchísimo si marlis todavía sigue manejando pues sí sigue practicando y aquí lo van a ver entonces en el próximo en el próximo video van a poder ver toda esa información cómo logramos hasta dónde llegamos hasta dónde llegamos para tener nuestra carpa de techo así que no se lo pierdan porque es un video bastante bastante genial así que nos vemos la próxima semana aquí mismo en viajando al latino a lo latino a lo latino a lo latino a lo latino